Con este programa los protagonistas han logrado tener estabilidad económica y nutricional en sus hogares, ya que cultivan hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en pequeñas áreas de terreno. Una estrategia que está implementando en el municipio, ya en otras comunidades, ya tenemos lo que es la semilla, tenemos la producción de peces, donde nosotros tratamos de promover este tipo de cultivo para tener el recurso en la finca y ya no comprarlo. El producto se puede elaborar en la comunidad. Además, consumen productos frescos y comercializan cada fin de semana en los mercados campesinos para completar el alimento de la familia. Nos han dado capacitaciones, cómo podemos nosotros hacer, en un caso que no tengamos abono o cosas orgánicas, entonces organizamos así para que el siembro vaya prosperando. Esta familia ahora no sale a trabajar fuera de su casa, garantizando el alimento por la buena utilidad que le da al patio saludable. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.